Pide contacto, acto, acto, pide contacto Actu, actu, pide contacto Pide que voy a más quedar rato Duro dos horas haciéndolo bien rico, oh De la chica soy su favorito, wow Todas dicen que me aman Todas me quieren en su cama Duro dos horas haciéndolo bien rico, oh Oh, me vengo